¡Hey! 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 Oye, Vanesita, no me cierres la puerta ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando hasta la puerta ¡Vaya! Esto es Chicago 5, Ivanecita Y desde la Universidad de la Cumbia para el mundo sonidero Música ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando hasta la puerta Te cerraré la puerta, en la cara ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Música